Música Que no sepa, ¿os suena alguno? Little Element, ¿alguien lo ha probado? Little Element, es como el sucesor de Polymer ¡Ay, al fondo hay uno! Pues sí, ese es curiosón Como es un Intagroup Components Pues qué bien, ¿y TypeScript? ¿Quién es una TypeScript? ¿Alguno que odie TypeScript por alguna razón? ¡Ay! ¿Por qué? Pero... Bueno, bueno, he empezado aquí Esto es para despertaros Para aquí causar debate Para que... Causar divisiones Yo lo odio porque no es por las razones que todo el mundo dice de... No, porque no me parece de pago No, no, yo lo odio porque... ¿Por Microsoft? ¿Te pegó el prejito? No, porque he encontrado errores Errores muy grandes dentro del propio proyecto de TypeScript Los he publicado en el app, los han postado ahí en el plantado Llevan como 6 o 7 meses a día en un código Y son errores Garrafales Pero una... Hostias, pues... Joder, pero ¿cuánto sí sustendrá TypeScript? O sea... Que la gente... Es que creo que muchos proyectos ahora tienen como un triage Y si pasan 6 meses lo archivan Y la persona es que cuando empezó a hacer eso hace poco Entonces, claro, parece que tiene un montón de problemas Pero es que hay mucha gente que reporta muchas cosas ¿Pero qué piensa eso a nivel empresarial? O sea, tú pones que es un proyecto de la empresa Y esperas que te falle solo si hay algo que está mal Si las cosas están limitadas Y falle solo Ya Ay, pues luego me puedes... A ver, por Twitter me puedes pasar ahí el ISO por curiosidad Y de testing, a ver, ¿quién está a favor de testing? ¿Quién está en contra? ¿A favor? En contra del testing Ahí está, bien, vale, vale, vale ¿Por qué os gusta testear? ¿Alguien así, alguna razón en particular? Sí, sí, claro, por supuesto En mi caso me gusta testear porque cuando... Creo un módulo de una cita que se pone en contra de la sustancia de tu código Sí Puedo lograr que en la primera compilación no funcione el test ¿Compilación? O sea que... Ah, ¿cuándo pasan los test? Tú vas a ejecutar el título de test de la venda verde Vas ejecutando el test, vas ejecutando tu código Y vas teniendo siempre lo que quieres tener Y con la comprobación de que siempre funciona Entonces cuando tienes el módulo completo... Justo, pues mira, esta charla está orientada a test O sea, todo lo que vamos a ver Todos los así patroncillos avanzados No voy a hacer spoiler porque bueno, empezamos en breve Pero todo va con test, ¿vale? Porque creo que es muy bueno para ver Cómo debe comportarse algo Si ves primero los test Y luego vemos el código y decimos Ah, claro, tiene que hacer esto por esta razón Y lo que decía él también O sea, si hacemos TDD encima No, porque he mencionado TDD Podemos pensar antes en el API, ¿no? Ver cómo debería ser, diseñarla Y luego ya implementarlo encima Teniendo ya los test Con lo cual, más es una sensación muy buena Porque ves todo en rojo ahí Y luego, ah, primer caso completado Tic verde Segundo caso completado, tic verde Y es una sensación muy buena Y luego además, si tiene ya los test hechos Podemos refactorizar Porque si no tenemos test Y cambiamos código No estamos refactorizando Estamos cambiando código Porque refactorizar implica Que se comporta igual que antes Si tenemos test que lo validan Pues debería funcionar igual que antes Por lo menos con más fiabilidad Porque los test no implican Que nuestro proyecto, nuestro programa Funcione 100% libre de errores Sino que nos da confianza Y sobre todo es esa sensación de confianza Si nosotros desplegamos a producción Y no sentimos esa confianza Algo estamos haciendo mal Y yo creo que para mí los test Eso me ayuda mucho TypeScript por ejemplo A mí eso me ayuda mucho Separar las cosas Usar solid Inyección de dependencias Eso a mí me ayuda mucho Inyección de dependencias Y la gente dirá Este es de Angular Pues mira He tocado 3 frameworks Los 3 grandes Y además Bastante tiempo React 2 años 3 Vue 2 años Y Angular esto ya Por los 6 meses Y al final os diré un secreto Da igual O sea El framework da igual Que de verdad Que aparecen muchos Y el día de mañana Aparecerá uno nuevo seguramente Y todo lo que hayamos hecho No valdrá No es que no funcione mañana Todo lo que hayamos hecho Sino que a lo mejor Si separamos bien las cosas La parte de la interfaz Del front Porque a ver El front es complicadillo Ahora Hemos estado Gestión así de errores Complicadilla Muchas cosas No es simplemente HTML y CSS Que ya tiene lo suyo Entonces Si separamos la parte visual Y luego la separamos La parte de la lógica En la parte del front visual Puedo usar Angular React, React, React Vue, lo que sea Pero la parte de las tripas La lógica Que más da que esté en Angular Que en Vue Que en React Si mi aplicación va de Publicar comentarios Debería seguir publicando comentarios ¿No? Entonces la parte que conecta La parte del framework La que debería ser La más fina ¿Vale? Entonces De hecho por eso hay mucho Burnout en el front Ah si es que mañana sale un framework No hay que reescribir todo ¿No? Hay que hacerlo ¿Se para? Bueno ¿Qué hora es? Llegan 5 minutos A ver más temas así polémicos Del front Esta es la mejor forma Para empezar así una charla Sin café ni nada Ahí Debate Ah tengo uno bueno A ver Mano arriba Puntos y comas ¿Quién pone puntos y comas En JavaScript? Oh ¿Quién no pone puntos y comas? El resto me imagino ¿No? El resto que hacéis O sea no ponéis coma Ahí a ver qué pasa Joder a mí No me gustan los puntos y comas Creo que da No sé ¿Los de puntos y comas Venís de Java? Por curiosidad No Simplemente es Es siempre Es siempre ¿No? Sí Yo por ejemplo Para eso Es una herramienta Prettier Yo me olvido Compttier De hecho en el proyecto Tengo un proyecto Que luego pasaré Que está hecho por GitHub Que está Compttier Y Compttier lo guay Es que lo puedes meter En un hook de git Entonces Si tenéis un psicópata En el equipo Que programa en una línea No pasa nada Porque cuando luego Hacemos push Se cambia todo Y así en el repo En el remoto Está todo perfecto Y bueno Es el int También Suena Lo podemos usar Compttier también Que mucha gente dice Opttier o es el int No Se pueden usar las dos ¿Con cuál? ¿Con qué? ¿Por qué tendrías Que tocar una línea De terceros? Porque hay veces Que las funcionalidades Que te ofrece No están Del suelo bien O mejor Necesitas modificar Una función exacta Y necesitas ver Cuál es el El flow que sigue Esa función Para equiparlo un poco Y determinar Donde quieres tú cambiar Y es una biblioteca Muy grande O muy pequeña Normalmente el caso De uso Así para cambiar Normalmente para cambiar Una funcionalidad pequeña Pero Es una funcionalidad pequeña De una biblioteca Muy grande Angular, real Todo lo que sea O Es una bielería Normal Pequeñita Es que creo que En front nos pasa mucho De hecho ¿Oíste la debacle De left path? ¿Os suena? Left path Bueno Hubo una movida Impresionante O sea Hubo un autor Que tenía un paquete Que ya veis tú Que hacía Que ponía Al principio De un string Ceros Tantos ceros Como quisiese El que usaba la función Sí, sí, sí O sea ¿Vale? Que lo hacía En una función Con dos líneas de código Ya ves tú Bueno Pues el caso es Que la publicó en NPM Y la usaba Creo que Babel Babel es este Con un transpirador Muy grande Que usa todo el mundo Pues El tío tuvo Le dijeron Que si podía cambiar El nombre del paquete Porque había una empresa Que se llamaba igual Y el tío dijo Pues no Pues no lo quiero cambiar Y le dijeron No, pues lo cambiamos O tenemos un problema Y tal Ah, sí Pues voy a quitar El paquete de NPM Y claro Antes se podía Entonces era una funcionalidad Muy pequeñita Como estamos diciendo Y claro Como estaba Babel Si esa dependencia La quitabas Luego todos los proyectos Que usaban Interacción continua Para hacer deployments Y tal Hubo un día Que no se podía desplegar A nivel casi mundial Y era una funcióncilla Muy pequeñita Y de hecho Ahora la han incluido En Como estándar O sea Es en plan bueno Y nada Y ahora a partir de ahora En NPM No puedes quitar paquetes Que lleven más de un día publicados Que bueno Pero es que al final Yo creo que usamos Muchas dependencias En front O sea Cuando usas un proyecto de cero No sé si os habéis fijado No de módules Y a veces lo abro Y hago scroll ahí Hay muchas veces Que es una dependencia De cinco Son solo cinco descargas Y vas a hacer Y esperas Que esta dependencia Se accede Si Y es que no me fío Yo soy Yo prefiero A ver Que al final Hay cosas Que tienes que usar Casi sí o sí Pero Si podemos evitar Dependencias Luego el tema Actualizar Que al final Una depende de otra Que no es la versión Justa Y tal Claro Si Es que Es que Mucha tela Yo vamos Yo prefiero Incluso Hacerme algunas utilidades Y tal Que a lo mejor Ya hay algo hecho Pero si es algo pequeñito No sé si También hay que ver Pros y contras Tampoco es cuestión De reinvertir la rueda ¿No? O sea No vamos a crear Un framework aquí O sí Bueno Ah y Último debate Ya ¿Tabs o espacios Para tabular? Bien Vale Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Sí Además Los ID Y tal Dan soporte Bien para eso De hecho Hay una extensión EditorConfig No sé si os suena La ponéis La configuráis Y todo es lo Bueno por ejemplo WebStorm Que es el editor Que uso El ID Pues la soporte Lo pilla de ahí Y Prite también Por ejemplo Lo lee de ahí Entonces en base a eso Pues tú puedes configurarlo Y lo tabula todo Según como Como definas Con espacios Claro Muy bien Ah Una pregunta ¿Tengo que grabar a pantalla? No La conclusión Se está grabando Uf Bueno 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 pues creo que podemos empezar ya Sí ¿No? Muy bien Pues muchísimas gracias Por venir a mi charla Estamos listos ¿No? Yo creo que sí Primera hora Pero ha habido este debate Ahí de Tabs contra espacios Puntos y comas No puntos y comas TypeScript contra Javascript Bueno Bueno Pues nada Yo voy a hablar De patrones avanzados De Javascript No son patrones de diseño Aunque he metido uno Para que luego Luego entendamos una parte al final Que va a ser interesante Y nada Son cosas curiosas Que me he ido encontrando Y que digo Jope Esto de Javascript No lo sabía Y tenía que compartirlo Entonces bueno Yo soy César Aquí tenéis Mi correo Mi twitter Mi github Los hashtags ¿Vale? Para si queréis tuitear Y bueno Tenemos aquí Luego el link Al repositorio Lo he dicho He subido un proyectito Para que veamos Todos los ejemplillos Que voy a ir mostrando Todo orientado a test Con Jest ¿Vale? ¿Jest o Karma? Jest Ahí está Sí Y bueno Yo trabajo En Autentia De frontend developer Y bueno Lo que os comentaba antes He tocado ya Los tres grandes frameworks Vue, React y Angular Y bueno Me apasiona mucho El testing Las buenas prácticas Solid Y suelo preferir Orientación a objetos Aunque bueno Si puedo mezclar un poco ambas Funcional Con el map Reduce, filter Incluso ahora con RxJS En Angular Pues joder Está muy bien Y bueno Pues yo creo que empezamos ya Lo primero Vamos a hablar de parámetros Por defecto Los parámetros por defecto Son de la siguiente forma Nosotros tenemos una función A la que podemos darle Asignarle dos valores por defecto A cualquier parámetro En este caso A igual a 1 Y B igual a 1 ¿Vale? Esto es un patrón muy avanzado Como podéis observar Bueno Esta función multiplica ¿Vale? Pero lo que la gente Desconoce Es que podemos invocar expresiones En los parámetros En los parámetros por defecto ¡Ah! Esto ya Pues sí Aquí en el tags Estamos dando un valor por defecto Con la función Que hemos declarado anteriormente Curioso ¿verdad? Y esto incluso Podemos referenciar Dentro De esa asignación Parámetros De la misma función ¿Casos de uso práctico para esto? Pues no muchos Pero Pero está muy guay Entonces Bueno A mí se me ha ocurrido Pues eso Hacerlo todo orientado a test Y aquí Pues bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer algo Que deba lanzar un error Cuando un parámetro es obligatorio Porque estamos en Javascript ¿Vale? Esto ya lo está hecha en Javascript El siguiente es Que no deberían hacer un error Cuando el parámetro recibe un valor ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí Si nos vamos a mi ID favorito WebStorm A ver si me promocionan Y me dan ahí Un ID gratis Este es el caso Del anterior ¿No? Multiply 1 por 2 Pues 2 Este también ¿Vale? Aquí abajo Tenéis los atajos Por si queréis verlos Pero bueno Entonces Estos son los test De Multiply Y del Price of the Taxes ¿Vale? Para que veáis Que Que funciona Incluso al Multiply Si queremos Coger Y dar el valor por defecto Al primer parámetro Le pasamos con Defined Y ya con eso Pillaría el 1 Entonces vamos ahora A la función Que estamos diciendo Yo la he llamado Provalidator Y aquí fijaos Que Debe lanzar un error Cuando un parámetro Es obligatorio Tenemos esta función Que es Capitalize Que lanza una excepción Pero sin embargo Cuando recibe Un parámetro No lanza excepción Entonces ¿Cómo hacemos esto? Pues de la siguiente forma Aquí en la función El valor por defecto Le invocamos Una función ¿Qué hace esta función? Pues lanzo una excepción ¿Vale? A ver Está bien Es curioso No hagáis esto Porque claro Esto peta en ejecución Entonces Por ejemplo Con TypeScript Pues si un parámetro Es requerido Pues Fallaría en compilación ¿No? Pero bueno Esto puede ser un mecanismo interesante Para otras cosas Entonces aquí Ya con que tengáis la idea Pues otro día Que veáis Pues mira Esto lo puedo hacer Aquí en esta función ¿Vale? Curioso ¿Verdad? Bueno Pues vamos al siguiente TaggedTemplate ¿Esto suena? Bueno Pues el TaggedTemplate Es una forma De invocación especial De una función Que sería esta El tag Y que se invoca Con Los TemplateLiterals Que es una funcionalidad De S6 Que está muy interesante Porque Nos permite declarar strings Y podemos interpolar valores Fácilmente Sin tener que hacer el más Incluso Respeta saltos de línea Y tabulaciones Con lo cual Si Así nos habrámos Tener que hacer ese Más Barra N Más Barra T ¿No? Es que queda un poco feo Entonces con esto está muy bien Entonces Este TaggedTemplate Es muy interesante De hecho hay Alguna biblioteca Que he mencionado antes LeadElement Que usa esta Nomenclatura Entonces ¿Cómo funciona esto? Pues mirad El tag Lo que recibe Es Son El primer parámetro El array de strings No interpolados Es decir Si yo le paso Hello y exclamación El array de strings Va a ser Hello Espacio Y la exclamación ¿Sí? Y a partir del segundo parámetro Con el operador Este spread Recibe Eso quiere decir Que recibe N parámetros Entonces Aquí Lo que recibiría En values Sería N valores Y esos N valores Serían los valores Interpolados Es decir El world ¿Esto para qué sirve? O sea Pues bueno Como el propio nombre indica TaggedTemplate Nos puede servir Para montar Una especie De motor De plantillas Podemos aquí Si nos gusta JSX Que a mi me encanta Podemos maquetar HTML Por ejemplo Y Cuando recibimos Los values Podemos hacer ahí Cosas ¿Qué cosas? Pues por ejemplo Si estamos maquetando Dentro de Javascript HTML Nos interesaría Que la parte De la plantilla Fuese reactiva Si el valor este Cambia Pues a lo mejor Nos interesa Que renderizase La vista otra vez Con lo cual Ya tendríamos ahí Una especie De mini framework ¿No? Bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues mira Lo que os comentaba Con HTML Vamos a hacer Hago parecido a esto De hecho LittleElement Usa justamente esto Bueno Vamos a hacer Porque si os dais cuenta Aquí en el tag Esto está un poco Hardcodeado Esto no sirve Entonces Vamos a hacerlo Un poco más genérico Retorno a un string Y un valor Ya interpolado Tiene soporte Para varios valores Esto es lo que no hacemos Y admite expresiones ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a ir a los tests Estos dos tests Bueno Lo voy a pasar Porque Los tengo aquí Pero Vamos Pueden no pasar Pero si Pasan todos ¿Vale? Entonces Este es el caso Que ya damos soporte ¿No? Invocamos el tag Y la actual Es esta parte A mi por ejemplo Me gusta separar En el given When then Y lo suelo hacer Con saltos de línea El given Es la parte De la La preparación El when Es la Ejecución Y el then Es la Aserción Esto está muy bien Para separarlo Conceptualmente Pero aquí no lo hago Lo podría hacer Haceme una PR Luego Que no pasa nada Bueno Tiene soporte Para varios valores Y por supuesto A mitad expresiones Por la típica Tableta de esta De multiplicar Bueno Pues si nos vamos Al tag Esto lo que hacemos Es igual La firma es igual Se ve bien ¿No? Desde atrás ¿Sí? Perfecto Pues reduce Usamos reduce Porque al final Queremos pasar De n valores A A uno Entonces Con la parte Aquí La template Estaremos montando Esa plantilla El string Será el valor No interpolado Y la i El iterador ¿No? Entonces aquí Vamos comprobando Si el values Tiene un valor Si no lo tiene Pues vacío Y si no Pues le metemos Ese valor Y ya con esto Funcionaría ¿Vale? Da igual el orden Que pongamos Los valores Todo esto ¿Vale? Y está bien Tener el reduce En algunos casos Un valor por defecto Que es el último Parámetro del reduce Muy bien Proxys ¿Suenan los proxys? ¿Alguien ha visto proxys? Molan Molan muchísimo Y por alguna razón No se conocen tanto Como las otras cosas Que vemos de S6 Entonces ¿Qué nos permite Los proxys? Pues un montón De barbaridades Nos permiten Capturar Ejecuciones Accesos Mutaciones Sobre objetos Sobre arrays Sobre cualquier cosa Incluso podemos Comprobar Con el construct Justo que Un objeto Se ha instanciado Y toquetear cosas Por ahí dentro Entonces está Muy interesante Y son muy potentes ¿Casos de uso La vida real? Pues bueno Puede haber alguno Motor de reactividad Un logger Por ejemplo Y pues Vamos a empezar Justo por Un logger Vamos a implementar Un logger Que nos sirve para todo ¿Vale? Entonces ¿Cómo funciona esto? Pues los proxys Tienen Un target Que es lo que digo Puede ser un array Un objeto Una clase Una función Y aquí tenemos El API De los proxys La parte del get Es cuando intentamos Acceder a una propiedad El set Multa una propiedad El apply Ejecución de una función Y el construct Cuando una clase Se construye Cuando hacemos una instancia New Aquí recibimos Varios valores Pues en el caso Del get El target El property El receiver Pero bueno Y luego lo importante De los proxys Es que si Interceptamos algo Que Debemos hacer el código De tal forma Que haga lo que Originalmente debía hacer O no Depende también Nuestro caso de uso Pero si un objeto Cuando haces Punto Pepito Te devuelve La propiedad Pepito Pues cuando hacemos Un proxy Tenemos que decir Que cuando alguien Accede a la propiedad Pepito Pues se devuelve A la propiedad Lo que sea Si no no funciona Pues bueno Vamos a empezar Primero con uno Interesante Antes del logger Vamos a hacer Uso de esto Create save Fijaos Yo le paso un objeto Company Name Autentia Y hago Person .company Ojo Company Con ilatina .name ¿Qué pasaría En javascript Normalmente? O un pete De estos graciosos Aunque bueno Ahora en javascript Vamos a tener La interrogación El optional Chining operator Y luego además Vamos a tener Dos interrogaciones Para el nullis Qualesense operator Que este nos permite Hacer lo que hacíamos Ahora con El or y el or ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando ponemos La barra y la barra Eso coge El valor de la derecha Si el valor de la izquierda Es falsi ¿Qué ocurre con el cero? Es falsi O sea que Ojo Y también hay Algunas cosillas Ahí que tenemos Que tener en cuenta De hecho Stream vacío ¿Es falsi o truci? Uy, uy, uy No sé Habría que probarlo Objeto vacío ¿Es falsi o truci? O sea Hay muchas cosillas Ahí que Null Null es falsi Pues el Qualesense operator Que son dos interrogaciones Va a ser una forma mejor De hacer el or Este Porque dinámicamente Va a evaluar Lo de la izquierda Va a asignarlo De la derecha Si el valor de la izquierda Es undefined O null Pero bueno Aquí nos hemos montado esto Pues para que no nos pete Casos de uso En la vida real Pues bueno Puede tenerlos Yo La verdad es que Con TypeScript Si ponemos aquí Que esto es obligatorio Pues ya sabríamos Que con toda probabilidad Estaría ahí Bueno Vuelta a los test Lo primero es que Eso Debe funcionar Como normalmente funcionaría Por ejemplo El acceso a un objeto Se puede acceder A propiedades existentes De un objeto Luego No lanza excepción Cuando se acceden A propiedades no existentes De un objeto Y luego El último es Que no lanza excepción Cuando se acceden A propiedades anidadas No existentes De un objeto Claro Un objeto puede tener A su vez varios objetos Anidadas Tenemos que controlar eso ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí vamos al save Vamos a los test Juntamos esto Este es un test De caracterización ¿Vale? Porque hay luego Varios tipos de test Que podemos hacer Este está muy bien El test de caracterización Si por ejemplo Tenemos un framework Y queremos aprender Una biblioteca Y queremos aprender A usarlo Pues hacemos un par de test Y ya Pues vamos entendiendo Cómo funciona Está bien Eso puede Puede tener algún valor De hecho incluso Si el día de mañana La biblioteca Rompe compatibilidad Pues bueno Pues a ver si el test fallaría Normalmente yo no suelo hacer A menos que sea algo Súper extrañoso O sea A lo mejor tengo Una funcionalidad Y Yo no soy mucho Dejar comentarios en código Yo dejo test Entonces Porque los test Son documentación viviente Si el día de mañana El test no funciona Pues a lo mejor Lo inspecciono Veo que a lo mejor La descripción no cuadra Y bueno Está muy bien De hecho luego También Yo muchas veces Antes de verme código nuevo Lo primero que hago Es verme los test Y ya sé cómo funciona Ahora Cómo esté hecho Pues a lo mejor Me da igual Veo los test Ah mira Funciona así Perfecto Perfecto Pues mira Aquí Entonces Este es el caso normal No tengo un garaje Pues tampoco tengo un Tesla Entonces esto Lanza excepción ¿Vale? Tesla también Si vi la charla Ya por favor Funcionáis También estaría guay Vale Ahora este es El nuestro ¿No? Ahora ¿Qué pasa? Pues mirad Aquí no lanza excepción ¿Cómo habremos hecho esto? Pensaréis ¿No? Luego prioridades anidadas Esto debería funcionar ¿No? Si trabajo En una empresa Que se llama Autentia Pues debería dar El valor correspondiente Y cuando no acedo A propiedades anidadas No existentes Pues tampoco debería Debería petar ¿No? No tengo un garaje No tengo un Tesla Tampoco un modelo S Y ahora este caso Lo vemos El que puede tener Valores por defecto ¿Cómo hemos hecho esto? Con Proxys Pues mirad Tenemos aquí el create safe Recibo un target ¿Qué hacemos primero? Comprobar si tiene la propiedad Si la tiene Pues accedemos a ella Ahora ¿Es un objeto? Sí Pues devolvemos otra vez Create safe El recursivo ¿Qué pasa si no es un objeto? Devolvemos el target element Es lo que decíamos Si aquí no hacemos esto No estamos devolviendo El valor original ¿Y qué pasa Si no tiene esa propiedad? Devolvemos este NotDefined Este NotDefined Es nuestro propio Undefined Por nombre pues No tengo No soy muy Lo llamo NotDefined Pues bueno ¿Qué es esto? Os preguntaréis Es otro proxy Esto es un mundo de Proxys ¿Qué hace este proxy? Se retorna a sí mismo Sí, sí, ríete Pero funciona Entonces claro Si se retorna a sí mismo No hay error No hace nada Entonces con esto Pues este tipo de errores Lo podríamos Nos lo podríamos ahorrar ¿Haremos esto en producción? Pues joder no Pues yo creo que no Pero bueno Es curioso Ahora ¿Qué pasa si queremos comprobar Oye Pues si no es Si es mi NotDefined Pues tendré que hacer algo ¿No? A lo mejor quiero dar Un valor por defecto O lo que sea Pues aquí Comprobación funcional Chupito ¿No? Siempre que digamos Comprobación funcional Chupito Eso siempre ¿Vale? Tenemos el líder Que entonces tenemos Este valor Si esto se evalúa A nuestro NotDefined Pues En mi empresa No tenemos futbolín Pero tenemos ping pong Pues mirad Pues aquí cogería este valor ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí tenemos El value Y el fallback Si el value es NotDefined Pues abrimos el fallback Y si no El value El líder ya Si que lo metería en producción Eso si que estaría más guay De hecho yo uso una monada Que se llama maybe Que me gusta mucho Para gestionar la ausencia De un valor ¿Vale? Bueno pues Aquí estamos ya Con los proxies Siguiente ¿Qué vamos a hacer? Un logger Esto ya pues Pues sí Puede ser Puedo meterlo en producción Yo creo Este function logger Pues creamos El create logger Le pasamos una función Capitalize Y el logger staff ¿No? Porque Los test ya veréis Que hacer pruebas Con el console log Es complicado ¿No? No podemos hacer aserciones Sobre a lo mejor Directamente la salida Por consola O De la web ¿No? Entonces lo que queremos En el test Simplemente es pasarle Algo falso Esto es inversión De control ¿Vale? Yo como os he comentado antes Prefirio Programación orientada A objetos Con lo cual me haría Una clase Con un constructor Invitaría por ahí Las dependencias Y tal Lo bueno de invitar Dependencias Y de invertir el control Es que es mucho más flexible Si usamos polimorfismo Tenemos una interfaz Que incluso en javascript Vamos a tener interfaces ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos que una clase Cumpla una interfaz? A ver ¿Se os ocurre? ¿Cómo? ¿Con el S? No, no he entendido Podríamos a lo mejor Pero yo creo que La forma más limpia Y esta idea está sacada De un libro De Sandy Metz Es de Practical Object Oriented Programming En Ruby Y dice que La mejor forma De que Algo, una clase O algo Una función Un objeto Cumpla una interfaz Es haciendo un test Si hacemos un test Que determine Que esa clase Tiene ese método Es que cumple la interfaz Con TypeScript Quedaría más explícito A lo mejor Porque tendríamos Esa interfaz Pero en Javascript Como es flexible Pues hacemos un test Entonces Si cumple la interfaz El test funciona Y además Viendo los tests Sabremos que Esa clase Es objeto Pues es ese tipo De implementa Esta cosa Con lo cual Ahí podemos hacer polimorfismo Por lo menos Más fácil Porque si no tenemos test Y la clase Tiene ese método Pues a lo mejor Lo tiene porque sí O porque coincide O porque realmente Es algo que tenga Que cumplir Pero bueno Con TypeScript Ya nos diría Oye Tienes que implementar esto Quedaría más Más explícito Entonces Invocamos el function logger Porque esto es una función Y ahora Fijaos lo que me devuelve La fecha El tipo Me dice que es una función El nombre de la función Los parámetros El resultado Joder Nos devuelve todo Increíble Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer un log Cuando se ejecuta una función Hace un log Cuando se accede A una propiedad de un objeto Hace un log Cuando se accede A un elemento En un array Ojo El último Es súper complicado Es muy complicado Hacerlo De forma nativa Por lo menos De hecho Esto ya lo explicaré Más adelante Comparando React con Vue Como no Pero Comprobar accesos A un elemento En concreto De un array O detectar Por ejemplo Cambios En un elemento En concreto De un array Es complicado Pero bueno Esto ya lo veremos Más adelante Y con Proxys Es muy fácil Pues bueno Vamos a los tests Le he puesto ahí algo Bueno La fecha Temas de fecha Pues hay que moquearla ¿No? Porque si no El test cada segundo fallaría Entonces Aquí tengo una utilidad Me la he creado yo Pues simplemente Le decimos Al global.date Que ahora El real.date Es este ¿No? Que es algo falso Por supuesto Y le digo Oye moqueame la fecha Pues ahora va a ser esta El lager.stab Pues bueno Va a ser Tiene el método log Que va a ser Justfn Que es un mock Llamo a esto Y mira Me devuelve todo esto Joder Perfecto Pero además Con los proxys ¿Qué podemos interceptar? Funciones Objetos Arrays Clases Lo que queramos ¿No? Pues si yo tengo un objeto Y le hago punto A Pues mirad Me dice aquí que es objeto El prop A Y el resultado 1 ¿No? Y aquí Un acceso a un elemento Un array Acceso a la posición 0 Objeto prop 0 Que es el índice Y el resultado que es 1 Y además Se nos puede ir de las manos Podemos aquí hacer Que nos pinte La duración De la ejecución De una promesa Esto ahora os enseño Cómo lo hacemos Pues vamos Vamos al createLogger Pues Con proxys Cómo no Tenemos la parte común Del mensaje Tenemos un handler Que en el get Pues simplemente Hacemos logger.log Y aquí le pasamos Pues Un mensaje como tal Aquí veis que no es Console.log Es logger De hecho aquí Pues por efecto Le podemos dar el valor Original Console ¿Y qué es esto? Pues esta es una utilidad Que nos da Javascript Para ejecutar Lo que haría Por efecto En el reflect.get Y le pasamos los argumentos Que son Los que recibe por aquí Son todos No solamente estos dos Haría lo que debería hacer Por defecto Para que no tengamos Que gestionar nosotros Eso mismo Y en el apply Esto es para funciones ¿No? Entonces en el handle.result Voy a gestionar Si es una promesa O no Y aquí hago el logger.log Del resultado Y por supuesto Hay que retornar el resultado Si no No funciona ¿Vale? El handle.result Pues aquí Pasamos otra vez Las dependencias Lo veis Esto es lo malo Que si tenemos funciones Por ahí desperdigadas Y no tenemos una clase Que lo englobe Pues hay que pasar Las dependencias Por muchos sitios Si la tenemos en un objeto This.logger Y ya estaría ¿No? Para comprobar que es una promesa Curiosamente es así No me hagáis caso Haced caso a Stack Overflow No hay más que comentar Si es una promesa Hacemos logger.time Que es del API del console ¿Vale? El console tiene además Más cosas aparte del .log El .warn .error .table Está muy bien .group Muy interesante Luego Debate A ver Para depurar ¿Quién usa Console.log? Vale ¿Quién usa puntos de ruptura? Ahí bueno Podemos mezclarlos Pero mejor puntos de ruptura Bueno Vale Y voy a enseñar La parte de las promesas ¿Vale? Tengo aquí este script Entonces me va ejecutando Y me dice lo que va tardando Aquí en milisegundos ¿No? El programita este Simplemente El monitor Simplemente ejecuto aquí Las funciones Con distintos parámetros Y hago aquí un for Con el await ¿No? Esto es una movida Esto se llama IIF Creo que se escribe así Con dos F's No IIFE Eso IIS Así ¿No? FE No, no Si no La primera F Ah, sí Eso está Muy bien Esto es Una función autoinvocadora Uff Madre mía De hecho Os he comentado Que antes No me gustaba Poner puntos y comas Pues mirad Aquí es el único sitio Donde hay que ponerlo Porque si no Esto pasa a la siguiente línea Y esto Es lo que ocurriría ¿Vale? Pues aquí hay que decirle Que punto y coma Completed Esto te lo pongo automáticamente ¿Vale? Pero oscurecillo Pues nada Esto es Mira aquí resolvamos Hacer un set de mago De un math random Y aquí es eso Lo que vemos ahí abajo Pues lo que tarda en ejecutarse Curioso ¿No? Todo es curioso aquí Es que Bueno Pues vamos a pasar Aquí un cambio de registro El patrón observador Por ciento de tiempo Como vamos Bien Patrón observador Este Es para gestionar Temas de asincronía Y notificaciones Entre dos entidades Docentes Yo solo preferiría hacer Con clases Pero bueno Con funciones Se podría hacer también ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos un sujeto El sujeto es el que vamos a observar Entonces el sujeto Va a tener una referencia A los observadores Y va a tener Un valor Por ejemplo Yo le he puesto un contador Entonces tenemos una forma De añadir observadores Entonces le añade A este Hace un push Y tenemos una forma De notificar observadores Entonces hace Por cada uno de ellos Notify Claro Aquí todos los observadores Tienen que cumplir La interfaz Notify Es decir Que tienen que implementar El método Notify Estamos en Javascript ¿Cómo lo haríamos entonces? Con un test Muy bien Entonces aquí incrementamos El counter Y aquí lo que decimos es Oye Notifícame a todos los observadores Porque aquí va a llegar Información nueva Que les interesa Con lo cual aquí Le metemos Notify observers Y luego tenemos El observador Que tiene una referencia Al sujeto Se lo guarda Y le dice Oye sujeto Añádeme Que te voy a observar Y luego aquí Tiene un valor Bueno Un valor propio Entonces Aquí hacemos display De nuestro valor Pero en el método Notify Le decimos Oye Aquí es que me va a llegar Cosas nuevas Entonces le voy a asignar El dis.value Le voy a asignar El subject.counter Con el valor actualizado Con lo cual La persona que llama display Pues tendría el valor actualizado ¿Qué pasa si queremos incrementar? Bueno Perdonad Aquí dices Cómo se usa Cómo se usaría Creamos las instancias Y bueno Le pasamos al new observer Del subject Incrementamos Y al display Pues tiene el valor En vez de 0 El 1 ¿Cómo haríamos Si queremos incrementar En vez de 1 El 1 Pues de 10 O 20 Lo que queramos Pues Podemos usar Setsigeters Porque los setters Que es de C6 Le podemos meter Llamadas Entonces Aquí cuando le asigne un valor Aunque pareciera Que simplemente Le está asignando un valor Estoy haciendo más cosas Porque el setter Me permite justo esto Me permite Oye Te asigno un valor Pero además Hago otras cosas Entonces Notifico observadores ¿Qué ocurre? Que bueno Nos tendríamos que guardar aquí Una variable privada ¿No? Porque por convención En javascript Tenemos barra baja Que eso implica Que es súper privado Que por supuesto Nadie podría acceder Si quisiese No lo hagamos ¿No? Por supuesto Tampoco Pero Si podemos acceder ¿No? Porque es javascript ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos Una nueva propuesta Esto me encanta El hashtag Increíble Que es justo Para hacer Instancias Campos De la clase Privados Esto ya sí que serían Privados Sin comillas ¿Vale? Es que Es que es increíble O sea Nuestro código javascript Aquí a un año o dos Va a ser todo Con hashtags E interrogaciones O sea Brutal Y bueno Esto sí que sería Más privado ¿Vale? No sé si hay alguna forma De saltarse aquí Bueno Me imagino que a lo mejor Podríamos sí Pero En principio Desde fuera No podemos acceder También es algo muy curioso De los tests Cuando hacemos testing Nos obligamos a pensar En API pública y privada Porque claro Si hacemos todo público Joder Hay que testear un montón De funciones y tal Pero si hacemos algo Únicamente De hecho También si cambiamos Esa función A lo mejor hay que cambiar Muchos tests Pero Si pensamos En API pública Y API privada Pues vamos a hacer que A lo mejor Nuestras clases Nuestras funciones Bueno Mejor dicho Clases en este caso Al tener ciertas cosas privadas Exponemos una única pública Con lo cual Nuestros tests Entrarán a partir De ahí Y serán más Robusto Porque luego Por debajo Que usamos Muchísimas funciones O una Nos da igual Yo tengo una API pública Que esa sí Que me da fiabilidad De que no voy a cambiar Ahí a la torera Pero luego por debajo Puedo hacer todo El refactor que quiera Y como mis tests Simplemente testan La API pública Si el comportamiento No cambia Los tests no fallan Con lo cual Perfecto Porque ahí podemos Hacer refactor Bueno Y aquí sería Igual Igual a 15 Y ahora el display counter Es 15 Bueno Aquí como no Slide Ahí Polémica ¿Qué ocurre con los frengos Día en día? View por ejemplo Lo que hace es Usar un patrón observador Y genera getters y setters Por unas propiedades Que definimos en view Que es en el data Que son las reactivas Entonces Por cada una de ellas Teneran un setter Y un getter Entonces cuando la mutas En el setter Hace algo parecido A lo que hacemos Con lo cual Notifica observadores Y eso implica que Se renderiza otra vez La vista Y en react Joder Si es que lo dice ahí SetState Pues ¿Qué va a hacer por debajo? Pues seguramente Llamar algo Para que lo pueda renderizar Los hooks Tenemos El useState ¿Y qué nos devuelve? Un array de dos valores El primero es El estado en sí Y luego El siguiente es un setter Y es que Dos frameworks funcionan Así parecidos ¿No? ¿Sí? ¡Uf! Ah, puede ser Curioso Pues nada Pues Bueno Pues mira Aquí Una PR a las slides También Sí, aquí lo que quería enseñar Sobre todo es Que Para la parte de Detectar cambios En los arrays Lo que hace Vue por ejemplo Es negar cosas al prototipo No hagáis eso tampoco ¿Vale? De hecho también Tuvimos debacle Hace poco Con Una biblioteca Que usaba En el prototipo Le metía Una propiedad Que es flat ¿Y qué pasa? No, creo que era flatten Era flatten Sí Entonces Ahora llega El comité Y dice Ah, pues nos hace falta Una función flatten Vamos a meterla Claro Si metían una Que se me hace igual Se jaringaba 3% de la web Porque había Esa biblioteca Se usaba en un montón De sitios Lo que decía antes Muchas dependencias Puede pasar esto Entonces claro Porque me he metido Cosas en el prototipo Ahí tenía colisión Y cogía La La implementada Oficialmente Que justo No sé por qué Pues no hacía lo mismo Entonces ahí Mal ¿No? Y Vue lo que hace Es eso Meten el prototipo De la array Pues salgo Para luego detectar cambios Y de hecho Cuando queremos Mutar una propiedad En concreto De una posición En concreto De la array Tenemos que hacer Vue.set Porque no hay forma Detectar un cambio En alguna posición De un array Por lo menos De forma fácil React por debajo No ocurre tanto esto Porque simplemente En React Como preferimos Inmutabilidad Pues ahí le calzamos Un array Entero nuevo Una referencia nueva Con lo cual Eso ya sí que lo pilla Bueno ¿Qué tenemos Que hemos visto Que funciona Para detectar cambios En objetos En arrays En todo Pues proxy Joder Si es que Entonces claro Con un proxy Sí que podemos Necesitar estos cambios De hecho Vue una nueva versión 3.0 Que va a salir No sé cuándo En breve Supuestamente Usa proxies Para facilitar esto Justo Que por cierto Se ha hecho en TypeScript La nueva versión de Vue Y también lo ha intentado A hooks Que se lo han llevado Ahí de React Pues aquí Create observable Este objeto Tenemos este stub Lo observamos De hecho aquí Me falta cambiar Tenemos que decir Observar la persona Con este stub Cambiamos esto Y el stub Ha sido llamado Entonces Los tests Se ejecuta la función Que observa nuevamente Cuando el valor observado Cambia Cambia el valor interno Cuando se muta el objeto Se puede observar Con varias funciones Funciona cuando Llegamos un elemento En un array Funciona cuando Se lo escribimos Un elemento En un array Y el último De momento Lo vamos a dejar aparte Porque lo he simplificado Mucho Para que luego vosotros Con las ideas Que saquemos aquí A lo mejor Esta tarde Nos montamos un framework Y lo subimos Ahí a GitHub Entonces Para centrarnos En lo que son El API de los proxies Vamos a centrarnos En lo más básico De todo Entonces Vamos a ver Este es La parte del observable Que no me equivoque Aquí Entonces vamos aquí Ejecutar todos Pasan Vale Ehh Clicamos observable Observamos esto Cambia ¿No? Ah sí Este es el API Correcto Sí, sí, sí Cuando el valor interno Se muta el objeto ¿No? Esto tiene que funcionar igual ¿No? Si mutamos el nombre Bueno Aquí se llama ¿No? Se puede observar Con varias funciones Pues bueno Puedo observar Con varias Y esta es la complicada ¿No? Que decíamos Yo aquí no he tenido Que añadir nada Al prototipo del array Le hago push Y esto Lo vuelvo a ejecutar Y esta es la que Es complicadilla Hacer nativamente ¿No? Ehh Aquí Cuando hacemos Una propiedad De un elemento concreto Le asignamos un valor Y el stup Se sigue siendo llamado Ehh Vale Este flush promises Bueno Realmente no haría falta Pero Por si os interesa En algunos casos Cuando tenemos que esperar A una promesa Podemos hacer await De la promesa Que estamos ejecutando ¿No? Pero como haríamos Para esperar Al resto de promesas A lo mejor No podemos Fácilmente Entonces Con Con Flush promises Que esto es algo de node Porque como uso yes Se ejecuta en node Lo que hacemos es Este setimed Entonces esto se espera A todas las promesas Por supuesto Nuestros test unitarios Promesas Como tal Que tengan que hacer Por ejemplo Llamadas a A un API Eso no son unitarios Son de Si en todo caso De integración Vale ¿Cómo hemos hecho esto? Eso La implementación Es absurda ¿Vale? O sea Esto Nos cala Se llama Muchas veces Incluso Pero para que veáis Que con algo Muy simple Podemos tener Un motor de reactividad Curiosón De hecho Este observador Cuando se invoca Notifica a todos Da igual Que le estén Observando a él O no ¿Vale? Entonces lo he dicho Esto es para que veamos Un poco la base Y que luego ya Podamos Podamos ir más allá Entonces aquí En este set Me guardo los observadores Cuando observo Lo añado al set ¿No? Nos suena este Al patrón observador ¿No? Registramos Notificamos Lo he dicho O sea Los patrones de diseño Aunque lo hayamos orientado A objetos muchas veces Con clases y tal Los podemos hacer Con funciones Ahora Yo por ejemplo Prefiero con Con clases Cuando creamos Un observable En el set Que es cuando mutamos algo Le digo Oye por cada uno Me invocas Este callback Y luego me haces Lo que me tengas que hacer ¿Veis? Esto es absurdo Es que es Es muy sencillito ¿No? Y luego Esto lo podemos optimizar mucho Oye pues si el valor Que has cambiado antes Es igual que el que recibo ahora Pues no me notifiques a nadie Podemos hacer un throttle ¿No? Si me cambias 100 veces En 10 milisegundos Joder Pues no me interesa Porque En la web Se renderiza A lo mejor Con las 60 fps Pues va bien Entonces Pues hacemos un throttle Y así no estamos renderizando Todo el rato a la vista Porque esto Lo podemos usar en un motor De renderizado ¿Eh? Pero eso Con algo muy basiquito Con proxys Vamos a hacer un motor Curiosón Muy bien Funcional Que Chupito Bueno De funcional No soy ningún experto De hecho Lo he mencionado antes Me gusta más Por lo menos Casi todo el código Que desarrollo En cuanto a estructuración General Lo orienta a objetos Pero no quita Que dentro Pues por ejemplo Tenga monadas Como el maybe Que me gusta mucho Haga uso de Pues De map Reduce Filter Pues este está muy bien Este es más declarativo Pues composición A lo mejor Con Rxjs Por ejemplo Se premia mucho eso ¿No? Con el pipe Que puede pasar Los operadores Entonces para cosas Y así Está muy bien Pero mi estructura general Es orientada a objetos Normalmente Entonces ¿Qué nos pasa? Pues que tenemos aquí Por ejemplo Varias funciones Y ya Una exclamación Añade por cada Por cada Palabra ¿No? En cada letra Un guión Y lo pone Lo hace a uppercase ¿No? Lo capitaliza ¿Cómo había que invocar esto? Pues así Exclamation Da supercase Ah Pero se lee Dentro a afuera Con lo cual No es algo Que se lea bien ¿No? Entonces Aquí podemos usar pipe El pipe Nos permite invocarlo De arriba a abajo ¿No? Que es Algo Al que más Estamos acostumbrados Porque la ejecución Del programa Es De izquierda a derecha De arriba a abajo Entonces Con el pipe Lo que le decimos Oye Te paso una red de funciones Y me vas a ir Aplicando cada una Y al final Lo que me vuelves Es una función Esto no tenemos Por qué entenderlo Del todo De hecho A mi me llevo Ahí Varios días De reflexión Y meditación En una cueva Por ahí Y luego Ya dije Ah Claro Esto funciona Pero lo que tenemos Que entender Es que Es así Como lo usamos Entonces Aquí queda más claro Llamamos al uppercase Al dash Y luego al exclamation Y nos devuelve una función Que tiene aplicado Estos tres Y luego No sé si habéis ido A la charla De 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 Programación funcional Con randa Este es el Que no sabía Como se llamaba Incluso El Tacit style ¿No? Que es sin Pasarle los parámetros ¿No? Que recibe directamente Ese El número De parámetros Que Que debía recibir En este caso Cada uno recibe uno Con lo cual Se van Se van pasando A continuación ¿No? Pues como Bueno Tengo los test Pero bueno Creo que no aporta mucho Verlo Pero bueno Que seamos que es interesante Este tipo de nomenclatura Que se lee Más fácilmente Ahora bien Esto Lo podríamos aplicar A algo que ya tenemos hecho Algo más interesante Algo que voy a decir Buah Pues con todos los proxys Que tenemos O sea que en el pipe Me podemos crear Un mega ultra proxy Una función Que crea un proxy Buah Increíble Me crea un proxy logger Observable Y encima No peta Cuando hago accesos A cosas que no debo Y buah Esto es increíble De hecho Os lo enseño Los test ¿No? Estos son los casos Que os he mencionado antes ¿No? Hacemos el pipe De las funciones Pues Aplica los casos En las funciones Una a una ¿No? Y en el orden correspondiente Invoca primero La primera función ¿No? Luego debe aplicar Las funciones Este es el caso Que hemos visto De De la diapositiva ¿No? Aquí la hace Forroda Y luego Funciona con proxys Aquí Igual El logger Usaba la fecha Lo moqueamos Le pasamos un log Falso Y ahora le digo Oye Pues mira Aquí creo una Función intermedia Para que Le pase un logger Falso Y el value Es el que recibe Me da igual Y luego creo los tres Ahora cuando accedo Hasta alguna propiedad Pues mira Me pinta por consola O usa el log ¿No? Para pintarme estos datos Que me gustan tanto ¿No? De la fecha El tipo El nombre El resultado Todo esto Y el save También funciona ¿No? Para el mismo ejemplo ¿No? Le paso estos dos Y este es Mi not defined Y es un proxy observable Encima cuando cambio El valor El stuff funciona ¿No? Aquí me subo El número de followers Por diez Uno, dos, tres Por cinco Más o menos ¿No? Y claro Esto sigue funcionando Ahora incluso Podemos ir muchísimo más allá Podemos hacernos Decoradores Eso todavía No lo No lo he incluido En esta charla Porque los decoradores Están en fase dos Creo que todavía están O sea que todavía Pueden hacer algún cambio De hecho hubo un cambio Muy grande que hicieron Y Cambió un poco la película Pero bueno Cuando ya estén En fase tres Que es cuando realmente Van a ser incluidos De forma como está definida Por el comité Es allá a lo mejor Donde podemos hacer Decoradores Del save Del observable ¿No? Y además podemos aplicarlos Igual pero un poco más bonito Y los decoradores ¿Qué patrón de diseño siguen? El patrón decorador Si es que Tampoco ríais Que ese es verdad Vale Y que eran Bastante guay Vale Bueno Pues como no Otra slide polémica ¿Cómo voy a hacer esta charla Si no nos creamos Un framework Jope Es que ya Ya se iba la hora Ya Hace falta Entonces bueno No sé si conocéis A Pinchito Pinchito JS Pinchito es organizador Del J6 de Madrid Entonces se hizo un framework Ahí en su nombre Y Y bueno Es Es muy tonto el framework Pero funciona Ahí Para alguna cosilla Y para Para la charla esta Así que bueno Vamos a ver El API es orientado a clases Sorpresa Lo tengo que pasar a hooks A ver como lo hago De hecho Otra PR También estaría bien Para pasarlo a hooks Fijaos Este es el API Increíble Voy a quitar Pues bueno Extendemos un componente Hacemos el swapper ¿No? Porque hay que llamarlo Cuando lo extendemos Y en el disk.data Pues voy a guardar Cosas reactivas Que quiero escuchar ¿No? Porque a lo mejor Quiero tener aquí también Valores privados ¿No? Entonces no quiero que todo Sea escuchado Luego le digo Que comience el contador Y aquí Pues lo Cada segundo Pues lo voy a ir mutando Y aquí fijaos Para el render En vez de JSX ¿No? Pues lo he puesto Con un target template Y aquí este target template Pues me va a quitar esto ¿No? ¿Cómo hacemos que funcione esto? Ah, de hecho curioso también Aquí hacemos imports Y no usamos Babel ¿No? Porque los navegadores modernos Como por supuesto Internet Explorer No, mentira Tienen esta funcionalidad implementada Por la cual podemos importar Cosas a otros ficheros Javascript Pero tenemos que poner el time module Y tenemos que mandar Extend HTML En un servidor ¿Sí? Voy a esperar para la foto Para pasar al siguiente slide No me copiéis la idea ¿Eh? Esto está Con copyright ¿Eh? Me veo Bueno Pues ¿Cómo hacemos esto? Eh Que es una tontería De hecho esto No está ni optimizado No sé si es en producción Por favor Pero la idea es que veamos Que con algo súper tonto Tenemos ahí algo muy interesante Tengo un componente Que me creo observable del disk Y le digo Oye Cuando algo cambie Pues me renderizas el árbol Y te paso aquí el componente Para que invoques el método render De hecho Esto Esto sería El patrón de diseño plantilla ¿Bien? Aquí es difícil verlo Porque En TypeScript por ejemplo O lenguajes orientados O sea Contipado más estático Definiríamos aquí Un método abstracto ¿Vale? Y esto tendrían que implementarlo Los que estén en esta clase Entonces son los hijos Los que Meten aquí en este render Funcionalidad Y es en este caso Donde Al pasarle el disk Tienen estos hijos El método render Entonces claro Todos los componentes Deberían extender O tener el método render ¿No? Con lo cual Lo mismo Con interfaces a lo mejor Se podría hacer Pero bueno Como estamos extendiendo Pues bueno También También quedará Yo creo que puede quedar claro Y nada Pues para Para montarlo inicialmente Le paso el componente Y lo renderizo Una primera vez Y aquí simplemente En el document.body En el html Pues le digo Oye Me renderizas el contenido Y bueno ¿Qué hace esto? Pues increíble Un contador Vale Va sumando De hecho lo he puesto Desde el inicio de la charla No ha fallado todavía Podemos esperarnos un poquito A ver si falla No, no, no No creo que falla Y bueno Pinchito JAS O sea Llegamos el tiempo Muy bien Bueno Pues comentaros Que como trabajo Con Authentia Estamos contratando Si se pasan Tanto el software Como a nosotros Os gustan Buenas prácticas Solid Testing Hacemos Agile De verdad De estos ahí De mentirijilla Hacemos flexibilidad Empresa de conocimiento Libertad Reconocimiento Pinchito ahí Pinchito ahí Pinchito 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 Si es una empresa Muy guay La verdad Que estoy muy contento Y joder Para tema de charlas Pues lo promocionan mucho Venimos aquí A todas charlas Si es posible A muchas de España A grabar Pues eso A mi por ejemplo Me pagan el viaje Joder Esto está muy bien Como que está muy Muy concienciada Con compartir conocimiento Tenemos un blog Que bueno El nombre Pero bueno Se me ha dicho Es al trabajo No sé si os suena Hay mucha gente Que la de Java Y tal Pero bueno Alguna cosilla de front También podéis encontrar Y bueno Referencias Por si queréis Echar un vistazo El tema de Proxy Es muy interesante De hecho por ejemplo Yo que sé También podemos aplicarlo A un framework De mocking Porque claro Como podemos interceptar Todas las cosas Podemos hacer aserciones Y crearnos un framework De mocking Para ver si se llama De una función O no Esta es la propuesta Del Nudist Coalising Y el Proposal Optional Chaining Por si le queréis Un vistazo Y bueno Aquí tenéis Mis datos Por si queréis También seguirme Tuitearme Quejaros Oh Prefiero real Prefiero angular Tal Lo que sea Y bueno Pues muchísimas gracias Por venir Bueno Creo que tenemos Un poquito de tiempo Para alguna pregunta No muy difícil Por favor ¿Alguna pregunta? Luego si no Voy a estar aquí Todo el día O sea que Acercaos a preguntarme A hablar conmigo Y nada ¿No? Pues perfecto Pues muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos